Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a... Angelicares. Ahí les vamos, señores, señores, porque si hay algo que amamos en la vida es... El teal. Ay, sí, y la verdad es que creo que de las mejores anécdotas del mundo, pues son las que... ¿Dije mejores? Mejoras, no, dijiste mejores. Bueno, pues de las mejores anécdotas del mundo son las del teatro, definitivamente. Sí, sí son, sí son. Yo tengo varias. Sí. ¿Empiezo yo? ¿Empiezo con una yo? Sí. Ok. Estaba yo echando relajo en los camerinos, estábamos en el Teatro Aldama, que si nunca han entrado en la parte de abajo había camerinos, y luego tenías que subir unas escaleras para entrar al escenario. ¿Qué estaba en el cuarto de ensayos? Ajá, el cuarto de ensayos. El cuarto de ensayos. Entonces estaba yo echando relajo con todos, porque además hacíamos los tenis rojos y mamá ama el rock. Entonces estábamos los tenis y luego mamá, pero estábamos todo el tiempo juntos, o sea, terminábamos las funciones de los tenis, y de ahí nos íbamos a comer, regresábamos a estar en mamá. Entonces todos los de los tenis se quedaban a ver mamá y a echar relajo en el teatro. Karina, que está aquí. Mamá ama el rock donde debutó en teatro. Ricky Martin, exacto. Entonces todos nos quedábamos a echar relajo. Entonces estaba yo echando relajo. Ah, no fue, y no fue en mamá. Mi chiste choró. Y no fue en mamá. Fue en una estrella. Pero pasaba lo mismo. No, pues es lo mismo. Nomás hay que cambiarle el nombre a las obras. Porque era vaselina y una estrella. No era mamá ama el rock. No era mamá ama el rock y los tenis. Era una estrella y vaselina. Claro. Que para el caso es lo mismo, porque igual hacíamos dos funciones de vaselina, comíamos y regresábamos a hacer una estrella. Y estaba yo echando todo el relajo del mundo con mis cuates, porque se quedaban todos los vaselinos a una estrella a echar relajo. ¿Qué edad tenías? 12 años. Y entonces estamos todos echando relajo. Y había unas escaleras que salían en, era una resbaladilla. Ajá. Pero obviamente pues te subían en unas escaleras, pero ponían un palito para que la escalera no se cerrara y la resbaladilla se cayera. Entonces voy muy guapa yo, con la escalera. Voy corriendo, porque ya voy tarde, estoy oyendo que ya tengo que entrar. Y ya le habían puesto el palito a la escalera. Y entonces yo acostumbrada a pasar por debajo de la escalera sin nada, voy así muy feliz. Y si su apata me di aquí. ¿Qué vio estrellitas? No, 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 no. Pues llegué más tarde de lo que iba a llegar. O sea, ya de por sí iba a llegar así de barriendo a la escena. No, hombre. Me di. No me quita, con dolor de cabeza estuvo varios días. Me dolió hasta, nunca más me quedé tan tarde echándolo abajo abajo. Se me quitó lo relajiente ahí. No, 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 se me quitó. Pero no sabes el dolor. Y entonces yo salí, me acuerdo perfecto la cara de Humberto Upeirón, que era mi compañero de trabajo, que el pobre tuvo que inventar, 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 hasta que salí. Y de pronto me ve, y yo con todo esto morado del trancazo que me acababa de dar. No, bueno, te di ternura, Coco, por eso viniste a verme. Este es Coco, ya saben que de vez en cuando se mete. Pero, ay, no, no sabes. No sabes lo que sufrí esa vez. Es una anécdota. No, no, era mi hija con la nariz así, bueno, no, la nariz sino esta parte de acá, la frente. Cierto, cierto. El principio de la nariz acá arriba, hay una cosa horrible. Le pusimos hielo, estuvo con dolor de cabeza, toda la función. Bueno, pero no todas las anécdotas son para llorar. No, sí son para llorar. ¿Todas? Sí son para llorar. Claro, a mí lo que me pasó es que sale una actriz, no voy a ser el nombre para no quemarla, y estaba el cómico, que era Arturo Cobos, que era divino, paz descansa el Arturito. ¡Ay, claro! Y había una piscinita en el escenario del Teatro Insurgentes, como era antes, que era maravilloso. Antes de que lo arreglaran, la verdad era mejor ese teatro. Y tenía una piscina, ¿no? Entonces, ahí salía fuego así, con sus aletas, ¿no? Sus dedos así, entonces salía así, pero estaba mojado lo de afuera, y ¡purrún! Se cayó, se cayó, y al agua, que todavía no se debería haber mojado, porque todavía no le tocaba, entonces... ¿Qué obra era? La Suacinadora. Ah, ok. ¡Uy! La Suacinadora. ¿Entonces cae? ¿Se moja? No, bueno, no importa, entra a salvar la situación esta actriz. ¿Angélica María? No, no. Ah, no. Entonces sale y dice... ¡Aquí se piensa tú! Se cae también. ¡Ay! Nosotros nos estamos muriendo, no podíamos hablar de la risa, y yo dije, ahora sí. ¡Ay, ahora sí! No, si voy a salvar la situación. ¡No! 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 Así es. ¡Ay! ¡Ay, ya que recorro que se va! ¡Ay, que quiere acarar su mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dijo? Tuvieron que cerrar el telón, porque ahí fue la catejada de todos hasta donde estaba en el agua. Así, así, así. ¡Ja, ja, ja! Y nos reímos mucho tiempo, mucho tiempo. Tuvieron que cerrar el telón, mamá. Tuvieron que cerrar el telón. ¡Ay, no! No podíamos hablar. No podíamos hablar de risa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¿Te acuerdas cuando se nos quedó dormido? Todos los jovencitos todos. ¿Te acuerdas cuando se nos quedó dormido un señor? ¡Ja, ja, ja! Allá al frente, a la mitad, a la medio. Sí, se nos quedó. No, o sea, pero en primera fila, además. Primera fila, en medio. Y entonces, el final, esto sí fue en Mamá, el rock. Al final de Mamá, pues empezaba una guitarra toda rockera, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, era como rock y todo. Era muy padre la obra. Pero dijimos, en ese momento se va a despertar el buen hombre. O sea, no puede ser que siga dormido. Pues no se despertó. Ay, pobrecito, yo creo que no durmía en toda la noche. Pero, y luego no se despertó. Dijimos, bueno, ahorita con los aplausos se va a despertar el buen hombre. No se despertó. Nunca. Me acuerdo que bajaron el telón y dijimos, vamos a despertarlo, por favor. Subieron el telón. Pero ya al final. No, no, ya había, o sea, ya se había acabado la obra. Al final de la hora. Habíamos dado las gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dos horas. Ajá, ya, o sea, ya se había terminado. La gente ya empezaba a salirse de la sala. Cuando dice, mamá, sigue ahí. Y llega uno de los muchachos que nos ayunaba a decirnos, y sigue dormido. Le digo, no, no. Le digo, levante el telón, por favor. Bueno, entonces volvimos a levantar el telón ya y fuimos todos, estas solas, mañanitas. Le empezamos a cantar las mañanitas a ver si se despertaba. Y no se despertó. No, sí se despertó, pero porque la mujer le dio codazo, se murió de la vergüenza. Y el otro despertó y no, bueno, no podía más la vergüenza. Pero es que yo creo que sí ha de haber estado trabajando toda la noche o algo. Porque mira, estas obras de teatro que podían entrar niños, y eran para jóvenes, ¿cierto? Tenía muchísimas bromas para la gente adulta. Sí, no era que fuéramos aburridas. Sí, no es que, incluso las obras de teatro para niños que hacía Angélica, mi mamá las escribía con sentido de humor para la gente grande, que tuviera muchas cosas. Bueno, incluso en Cenicienta, mi comadre y yo le coqueteábamos a los papás guapos. Sí. O sea, bueno, no la coqueteábamos, pero pues decíamos, pues hay que inspirarnos con algo. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que nos ha pasado a todas las maravillas, ¿no? Pues en la Cenicienta nosotros decíamos, a ver, ¿dónde está el guapo? Ah, pues órale, está el guapo, ¿eh? Qué emoción. Digo, nada más, ¿no? Pues no, pues estábamos casado con hijos, qué horror. Pero nomás nos... Igual que te bajaras del escenario. No, nos echamos un buen taco de ojo nomás, eso sí. Ay, no, pero la mejor anécdota, ok, tengo un amigo, teníamos un amigo que falleció desgraciadamente, compañero actor también, adorable, David. Y una gran insensación. David Rodrigo y un ser humano. Divino. Maravilloso. Divino. Y entonces, David lo que hacía era que me gastaba bromas en el escenario. Me jugaba bromas el condenado. ¿Cuántos años tenía? 12, 12, estábamos en una estrella. Y entonces, de las pelucas que peinaban todos los días para que se vieran bonitas en el escenario, David luego agarraba los pelos de las pelucas, los mojaba. No, una vez, o sea, fue una vez, porque hacían distintas bromas. Bueno, hacían distintas bromas. Y llegó, y era una escena en donde yo llegaba y le decía, tengo que hablar con mi mamá, no sé qué, y me agarra la mano. Y aparte, no me tenía que agarrar la mano. No, estaba llorando porque mi hijo estaba bien. Primero él me lo da a mí. Ah, sí. O sea, yo estoy así en escena y agarra y me dice, ahorita le voy a hablar a tu mamá. Y yo sentí, o sea, aparte a los 12 años. ¿Era Kleenex o era...? Era Kleenex con pelos y mojado. Y goma, y pelo, ¿no? Era horrible. Y yo me la quedé viendo así. ¿De qué horror? Y me hacía... Me doblaba la mano. Era divino, David. Y yo, con cara de güey, ¿qué hago con esto? Y yo le iba a decirle a mi mamá la trágica noticia de que mi hermanita se había puesto mal y estaba en el hospital agonizando. Entonces yo volteo con mi mamá. ¿Qué pasa, mi vida? Digo, mamita, mi hermano está agonizando en el hospital. No. No, Dios. No, de lugar de... No, seguramente me hubiese una cara de asco. No, hiciste... Entre risa. No, pues sí. Mi sorpresa. Entre risa y tenía que estar llorando. Y yo, no, 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 no. Pero no. Tal cual. Los pedos ahí, pedazosos. Le puso todo. Era el spray, mamá. Era el spray mojado. Ay, no. La verdad es que hacer teatro es divertidísimo. Sobre todo... Sí, es divertidísimo. Hacemos muchas bromas cuando estamos actuando. Muchas. Hacemos caras. Sí. Tratamos de hacer reír a nuestros compañeros todo el tiempo. ¿Sabes quién era maravillosa? ¿Quién? Ofelia Guilmán. Porque doña Ofelia Guilmán, imagínense la seriedad de la señora, de la actriz. Y estábamos haciendo la casa de Bernarda Alba. Entonces, comenzabas a hablar y de pronto te hacía. Entonces, la gente que estaba aquí no veía que el otro te bajaba el... Y tú así, no te hacía viscos. Y tú, en la seriedad de mamá, me voy a suicidar por el hombre. Y la otra haciéndote viscos y cosas. Yo decía, no puede ser. Adorable la Guilmán. Adorable, adorable. Eso es algo de teatro que siempre haremos los actores. Siempre. Bueno, pues si les gustó, Angelicales, ya saben, dejen su comentario. Suscríbanse. Y si no les gustó... No diga nada, por favor, para que caigan otros. Gracias, nos vemos a la próxima.